Sí, ya estoy lista Ya por fin me puso el vestido, viste que es espectacular Estaba súper emocionada por ponérmelo Creo que mucha gente estaba esperando este momento y bueno No había podido tener una sesión de fotos con mi vestido y te escogí a ti Porque desde que te conocí hicimos un match genial Gracias por hacerme fotos lindas Emanuel últimamente me ha hecho muchas fotos Él me hizo estas fotos que están viendo ahorita en la pantalla Y pues él es gocho, no sé qué hace un gocho en la Gran Caracas ¿Cómo te sientes aquí? ¿Cómo llegaste a Caracas? Bueno, primero que nada, súper agradecido por la confianza Y bueno, nada, siguiendo trabajando duro por lo que se quiere Y esto es uno de mis trabajos que más voy a amar Esperemos que el resultado también le guste a las personas Esperemos que todos nos dejen sus comentarios aquí abajo Bueno, y sabes que uno de los comentarios que recibo en mis redes sociales y en YouTube Es que las personas me piden que le dé tips sobre mi cabello Sobre cómo camino, sobre cómo pozo Y ya que tú estás aquí, dale un tip a ellos de cómo posar para una sesión de fotos O qué recordar a la hora de tener una sesión de fotos Bueno, primero que nada, creo que la naturalidad Tener confianza Porque si tienes, creo que esas dos cosas Van a poder ver lo que ven a través de las fotos de Stephanie Y ese es el consejo que puedo darle A la hora de poder tener una buena sesión de fotos Bueno, y ahora sí, vamos a hacer estas fotos Esperemos que les guste Esperemos que les guste el resultado Y déjenme su comentario aquí abajo Respecto a esta sesión Ojalá, y si se lo tiramos allí hacia atrás así Pam, dos, tres Uno, dos, tres Tenerife, tenex, 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 t Gracias por ver el video. Gracias muchachos, gracias por siempre apoyarme, gracias por brindarme siempre esa mano amiga, son un equipo súper talentoso. Espero que les guste el resultado de esta sesión de fotos, déjenme sus comentarios, sigan suscribiéndose y estén muy pendientes de los nuevos capítulos donde les mostraré mi trabajo con SG Investment Projects. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.